Música Conocer otros lugares, otros países Eso me ha alimentado tremendamente Ha sido una oportunidad que me ha dado la vida De poder estar frente a los grandes Desde los más clásicos hasta lo más conceptual y contemporáneo Entonces eso justo es lo que me sitúa En donde estoy en este momento La magia de la encáustica empieza desde el primer momento Desde la alquimia De empezar a mezclar todos los ingredientes Para poder hacer tu pintura Es una de las cosas que más aprecio Dentro de todo el proceso El poder yo fabricar Antes de meter el trazo, antes de meter el color Poder fabricar este medio Que nos regalan las abejas Que es la mezcla de la cera Es un proceso tan natural La mezcla de resinas naturales De árboles con las ceras de abeja Ahí es donde justo empieza como esa magia A fundirse Después el aplicarla con el calor Con el fuego, con los sopletes Que empieza a ver como esta, pues esta magia Todo se empieza a transformar a través del calor Creo que el color es también es una de las cosas más importantes En mi trabajo Porque muchas veces así es como comienzo una serie Definiendo una paleta Y la paleta la defino mucho Con lo que quiero expresar A través del color creo que Es una de las formas que tengo Para poder expresar De lo que va la obra Tuve una exposición Que me gustaba Me gustó mucho Se llamaba Lete Donde la paleta era el rojo Era el hilo de toda esa exposición Lete son los ríos del olvido Entonces a través del rojo Pues quise evocar Todos estos ríos de la memoria Y del olvido Desde mi perspectiva El rojo es un color muy potente Las herramientas con las que trabajo A veces no son tan normales Dentro de la pintura Yo creo que Tengo más equipada mi cocina de encaustica Que mi cocina Trabajo mucho con Con herramientas de cocina Trabajo con ollas de lenta cocción Para preparar la encaustica Uso mucha pala Mucho Pues sí Palas para cocinar Para poder hacer Mis sopas Que le digo Uso planchas De hecho Esta es mi Mi herramienta Más preciada Que es una plancha Que me Heredó mi abuela Pero tiene una superficie Tan particular Y específica Que Espero que me dure Muchos años Porque es como Una de mis herramientas Más Más Importantes Uso sopletes También La técnica de la encaustica La base Es La cera de abeja Que hay diferentes tipos de ceras Hay unas más refinadas Hay unas más naturales Que contienen más Más polen Entonces es la combinación De estos dos elementos Se mezclan En cantidades Dependiendo de lo que uno quiera Esta combinación La pones a fundir Esto es una Ya este es el medio En cáustico Ya Esta es la encaustica Como tal Ya sea que pigmentes Con pigmentos naturales A veces también Se puede pigmentar Con óleo Caliento Para hacer ya En grandes cantidades Una vez que el encausto Ya está hecho Pues ya es cuando Procedemos a A pintar Ya es cuando También Este Ya empiezo ahí a Pues a vomitar el proceso ¿No? Como lo que quiero hacer Esto es una pieza Que te digo Ya tiene muchas capas Entonces Yo aquí ya sé perfectamente Que es lo que Lo que voy a sacar ¿No? Pareciera como que Trabajo mucho A partir del accidente Sí Pero también Pues bueno El oficio Me ha dado Las herramientas Para poder Manejar ese accidente ¿No? Para poder Este Saber Que a pesar De que va a ser algo Que al 100% No tengo claridad Que vaya a suceder Pero sí lo puedo Llevar hacia donde Yo quiero No tengo Como parte también de todos estos procesos, justo ahorita acabo de terminar de editar un libro que la Universidad de Guadalajara, por medio del Centro Universitario de Tonalá, ellos me lo editan. Hay una pieza de gran formato ahí en el Centro Universitario y a partir de eso surge la idea de hacer este libro catálogo para recopilar el comienzo formal de mi carrera hasta lo que va ahorita en el tiempo. Es un libro que justo compila las exposiciones individuales más importantes que he tenido a lo largo de 10 años, más o desde mi primera exposición individual, que es una exposición que se llamaba Fragmentos de Prusia. Es una serie que me gusta mucho, me sigue gustando muchísimo. Ahora que la veo publicada en el libro, me parece importante que sea mi primera exposición individual y que además todavía siga estando vigente para mí. Entonces este libro es esta compilación del trabajo de 10 años, donde exploro justo todas estas posibilidades de la encáustica, de la materia, de la abstracción. Y es un primer paso para dejar por escrito y publicado parte de mi trabajo. Es importante porque también cierra creo que un ciclo. Mi principal motor, pues es mi hija. Es algo que todos los días está presente, todos los días. Entonces a partir de eso es como mi motivación, mi motor, es la vida en general. Es saber que tengo la posibilidad de seguir explorando, de seguir experimentando. Como artista creo que no tienes límites. Parte fundamental, pues mi familia. Soy una persona muy familiar y ellos siempre han sido como este motor. Siempre me han impulsado a seguir mis sueños, siempre me han ayudado. En este punto de mi carrera, algo que me parece muy importante es reconocerme como artista mujer plástica. Primero en mi ciudad y después, bueno, de ahí a lo que me dé la vida. No tenía conciencia de que en los museos casi no hay mujeres. Y es cierto, creo que eso me pone como meta trabajar para, además de consolidarme como artista plástico, como artista plástica, o sea, como artista mujer dentro de mi entorno primero y después a donde tope. Pero ya con esa visión de ponernos nosotras también en esta mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!